Hola, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, me encanta el pescado El pastel de chocolate es muy delicioso ¿Qué? ¿Necesitas un sándwich? Con carne Y con queso Y con o sin tomate Con tomate y con o sin sal Con sal Muy bien, perfecto Ahora el total es 11 dólares, por favor Gracias y adiós